¿Qué significa Bondi? Bondi es de Ponukerman, es de Dulce No le vamos a decir a nadie que tú y yo andamos, ¿ok? A mí me gusta que la gente se ande metiendo en mi vida y que ande opinando Entonces yo le voy a decir a la gente que quiero y a la gente que le tengo confianza, ¿ok? No Somos amigos, nena Yo ya no necesito amor, duele más Cuando te tengo, cuando te tengo, cuando te amo L No duele más Cuando te tengo, cuando te amo Mi vida me sigue para la salud, cuando te quiero ¡Ahhh! 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 Yo ya no entiendo el amor, yo ya no entiendo el amor, nadie entiende Yo ya no sé si tu amor duele más, cuando te tengo, cuando no estás Yo ya no sé si tu amor duele más, cuando te tengo Y cuando no estás ¡Ahhh! ¿Qué, qué, qué, cómo describirías este video? ¿Este video? ¿Este que vamos a ver ahorita? Ehh... Ehh... Pues un poquito atrevido, nunca había besado a nadie en un video Tres deseos. No tengo muchos. ¿Más mayores? Sí, los mayores. Bueno, uno es crecer como persona, o sea, es el mundo que nos creamos. Otra es que todos están dentro de los satélites. Le pediría que todo el mundo, todo el mundo crea que se me iluminó mi corazón. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, por encontrarte en mí. Mírame bien, que aún yo sigo aquí, para dulce. ¡Mírame bien, que aún yo sigo aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! No tiene fin, por eso sigo pensando en ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!